¿Pero qué es este nuevo horror, Gandalf? Un balrog. Un demonio del mundo antiguo. Esa cosa es superior a todos ustedes. ¡Corran! ¡Rápido! ¡Rápido! Llévatelo, Saragorna. El puente está cerca. Haz lo que dicen. Las espadas no servirán de nada. ¡Gandalf! ¡Arriba! 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 ¡Acá! ¡Salta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba en el puente! ¡Rápido! ¡Arriba! 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 ¡Tú no pasarás! ¡Tú no pasarás! ¡Gandalf! ¡Tú no pasarás! ¡Gandalf! ¡Vuelve a la oscuridad eterna! ¡Vuelve a la oscuridad eterna! ¡No lograrás pasar! ¡No! 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 Váyanse, tontos! ¡No! ¡No! ¡Iran God! ¡No! 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 Légolas, levántalos. Por compasión, espera un instante. Pero esta noche las colinas resumarán norcos. Vamos al bosque de Lothlorien. Ven, Boromir. Légolas. Gimli, levántalos. Arriba, Sam. ¿Frodo? ¡Frodo! ¡Frodo!